Los primeros pasos del vuelo, quiero decir que estoy muy entusiasmado, parece ser un buen viaje, pero bueno, mejor no al crear tantas expectativas, y no soy tan alta, ojalá que el tiempo nos sorprenda. Los quiero, se viene pronto. ¡Suscríbete al canal! Me estoy hablando con Abuelito, me estoy diciendo caballero que en verdad yo soy una persona que le dan miedo a esas cosas, con respeto a los aviones, mi gente los quiero mucho, te quiero mucho grabar estas palabras a hacer, en caso de que me pase algo, acuérdate, todo para mi tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ comparenses a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! zusammen xiste al canal de Barcelona pero Chichi me dio un abuzo... ¡Papi flipme! Ya siento el frío. El frío y ¿no? Nada gente, Chichi me dio abuso, Chichi ahora nos mandó, tenemos que salir del aeropuerto para volver el traje Posiblemente, ¿qué tú crees? ¿Hubo obligación ahí? Yo creo que a veces me obligaron, dice que sí ¿Qué haces? Me voy al aeropuerto Me voy a ir 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 al aeropuerto ¡Los dos me voy al aeropuerto! la clave para entrar al b&b y en el momento exacto de entrar al b&b pasó esto puso la clave abrió, abrió, abre, marcalo, marcalo ahora, 37, 12 ahí está bueno mi gente este fue el b&b que tiramos, aquí está el cuarto de chichi, pero no vamos aquí mi gente esto está mal o un fin, aquí está el cuarto de chichi, es una cárcel un baño para todo el mundo está allá abajo aquí está el muchacho buscando el b&b chichi canceló el b&b porque tenía muy malas condiciones ya estamos abrigados porque ya son aquí en Barcelona, ¿qué hora es? por ahí, ya hay frío, 5 y media, ya hay frío y chichi canceló el b&b porque realmente muy malas condiciones y estamos aquí en Belacare sin haber comido nada sin lugar para donde ir y con sueño vamos a poner un hotel a ver que sale, vamos a poner un hotel y con hambre mira, vamos a poner un hotel a ver que la gente pasa en el hotel mira no sé familia después de todo lo que nos pasó encontramos habitación encontramos habitación después de todo lo que nos pasó como le ves el flow es así, mejorísimo otro primo como le ves el flow es así otro primo Después de comer, la comida estaba rica Tomando tres potos En Barcelona ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Estoy tan despierto! ¡Estoy reído! ¡A ver qué pasa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya vienen los tíos! ¡No, de vida! ¡A ver ya! ¡Ale, se ve también los tíos! Mi gente me dijeron ocho de la mañana, son las nueve de la mañana Este a vos, a las siete de la mañana me despertó ¡Mira esto! ¡Hablen los ventanos! ¡Y no se levantaran! ¡Me dijeron a las ocho de levantarse para las ocho y me voy a salir! ¡Tú sabes que me he visto rápido! ¡Lo voy a poner mucho! ¡Vamos a cambiar camisa! Sí, yo voy a tirarle para que tire una firma o algo de eso ¡Vamos a ver cómo sale todo! ¡Todo va a salir bien! ¿Porque el corazón? ¡Ahora se los enseñó, ahora se los enseñó! ¡No es por nada! ¡Más cerrado que el muñeco! ¡Yo tengo una pinta, eh! ¡Yo parece que nací aquí! ¡Pasó de tremendo frío en las canillas! ¡Parece que nací aquí! ¡Dime, chichi! ¡Ahora me dio el frío que estaba dando en las canillas! ¡No, de las canillas esas faltas! ¡Ay, pero ya hay calorcito! ¡Ya hay solecito! ¡Ya tienes que parar! ¡Foto del día, día 2 en Barcelona! ¡El tanque! ¡Una vueltica, una vueltica, una vueltica! Ahora entramos a la tienda en Balsa Cogimos una camiseta de Anzu Para que la firme Bueno, dos camisetas de Anzu para que la firme Después más adelante van a ver cuando le esté echando una firma ¿Qué más? Nada, todo bien Más adelante Vamos para el hotel Vamos para el hotel Nos recoge el taxi Y nos vamos Y nos vamos Seguimos la expedición La ciudad deportiva nos está esperando Es oficialmente el primer día en Barcelona Y todo indica que va a ser un obviarle Porque los días Los días son los mismos siempre Lo que uno es el que tiene que Hacerlo es relucirlo o cambiarlo, ¿sabes? Uno es la tónica Uno es el que tiene que darle sentido al día Hoy lo único que nos han dado son las noticias Todo parece que va teniendo muy bien Y nada Ya poquito a poquito seguiremos filmando y seguiremos diciendo Otra cosa que tengo que decir aquí en video Es que la idea de la GoPro fue la mejor La verdad La mejor La mejor Es que la otra cosa es que esta con cubra Noel, Enric, Alenza, mi novia de Chichi Enrique, mi novia. Un placer. Me encantaba. Vamos a la casa. Vamos a hacerlo entonces. Esta es la casa, pero es que soy papá. Tranquilo. Felicidades. Felicidades. Sé que hace poco he escuchado papá. Aquí tengo lo tuyo. Yo sé que es eso. Me camisa para ti. Esta es tuya? Sí, la mía. Esta sí es una reliquia. Todavía nadie la tiene. Esta es el futuro. Esta es el futuro. Ahí. Aquí las dos camisas que te traje. Ah, estas son las de DAT. También eran los metepollos que soy yo. Que compré mis camisas de DAT. Javi, la mía la sacaste a él? Esa la tiene. Sí, dale. Nosotros somos aquí. La mía la sacaste a él, ¿no? Gracias, mi hermano. A ti, a ti. ¿Qué me fue? Ahí, papá. Ahí, papá. Te traje uno para que vayas con tu... ¿Cuántos gols le voy a meter con él? Para el frío. Para el frío. Esto te va a servir de aquí en Miami. Este lo compro. Este lo compro. Estas son las que me vienen dando un tronamiento. Y esta sí que era mía, pero yo creo que la puedes la uso por aquí. Esa ni la venden, ¿eh? No. Esta es tuya. Lo acabo de tener que en el fútbol allá es mucho. ¿Fluye? Sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Pues, claro. Se va a tener que firmar a tres caminos. Ese dúo está... ¿No hubo fotos? Sí, claro. Ese dúo está más fuerte que Wisin y Andele, ¿eh? Los extraterrestres. Bueno, se consiguió el objetivo, muchachos, como loco no se gusta, como le cayó bien, se llama a mi. ¿Qué tú crees? 100 años, 100 años, 100 años. Mira, mira, esta es la mía, espérate. Qué lindo. A la vista de Ansu. Mira, mira, graba esto, graba la foto. A ver la foto. Estamos hablando de la Fantasy, me salió el muchacho. Mira eso, los 10. Esa foto la que yo quería hacer. Esa foto la que yo quería hacer. Esa foto la que yo quería hacer. Quise matarlo, disculpa, es un pillo. A ver, me monte, me monte. A ver. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El hombre está seguro Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos nuevamente a abrir la puerta de Javier Víctor Aquí nos encontramos Víctor bañándose Víctor bañándose Bueno mi gente, tercer día en Barcelona Hoy fue el día que más nos abrigamos Nos abrigamos bastante Saludos para atrás a Lenza Vamos para la Sagrada Familia Estamos llegando a la Sagrada Familia Qué grande es eso mamá Wow 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 Estamos entrando ahora mi gente A la Sagrada Familia Vamos todo el mundo a recibir la bendición Visto por una temporada buena Y nosotros por seguir luchando Y seguir trabajando fuerte todos los días Para poder seguir haciendo viajes como este Los quiero Gracias diré Vamos a ver Vamos a ver Qué grande es eso Qué grande es eso Ajá Lo que están viendo estamos aquí en el arco de triunfo de carcelona estamos ahora aquí super duro un lugar las orejas caberán por ahí casi estamos terminando el día de hoy como es el día de hoy bueno mi gente ya entramos quitamos un lugar que no es donde estábamos como se llama el lugar vamos a todos los panes los panelos toda la pilería que vamos a ir vamos a parar ahí este es el taxi que estamos cogiendo el futuro como de caminar de tu cosa que no puede comparar en la misma la vida española no sé diciendo que hay que ver para allá vamos a poner a probar y no me voy a pedir carne no sé que yo cosas naturales mira la vieja la mesa frente, mira la vieja la mesa frente, panties de risa y se ha quedado cerrado mira la vieja la panties de risa La tiraron a ti para pasar. Le puse la tiraron. Último día en Barcelona. Vamos a despertar a esta gente de nuevo. Último día en Barcelona y es lo mismo de todos los días. Hace el escuelete de las cadenas por dentro, deje que no estaba así de feo. A ver que me las puso las mismas. Me gusta el flow de hoy. No es dos míos, como siempre. No, hoy ganaste tú. Hoy te lo voy a dar, hoy sí. Un nueve. Un nueve. Y mañana para el aeropuerto y te quedas dos míos. ¡Adiós! ¡Ehhh! ¡Pero está dos míos! Hola, gente. Hoy tocó... Hoy yo creo que es el día más flojo que he visto de frío. Menos mal. Eh... Aquí estamos caminando para el estadio. Fisemio. Vamos a ir a tirar... No, 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 para acá, para acá. Vamos a ir para allá, para el ligado. Vamos a ir a tirar el tour del Carnot. Primero vamos a desayunar. Que hay hambre, hay hambre, mi gente. No se ha dicho, pero se ha pasado un par de hambre por el frío. Eh... Eh... Fíjate que nos habla. Fíjate, si no él tiene hambre, que nos habla. Vamos a ir a Montjuic, algo así. Creo que son montañas y cosas así que se ve en la ciudad también. Así que... Nada, gente. Eh... Bájate lo de la instrucción. Por culpa no soy hoy. No se pide. Porque lo critiqué. Es el que estaba durmiendo cuando... Es el que estaba durmiendo cuando entré a la habitación de Víctor. En París me voy a echar, no sé, y mañana para el aeropuerto y te quedas durmiendo. ¡Ahí yo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Protado mío! Que los retrasados fueron Víctor y Lili. Cuando todos estaban mojados, fueron los últimos en Valle. Y busquéles de cacátaro ahí. Porque cuando entré a la habitación, Lili estaba maquillado, vistiéndose. Tú te estabas vistiendo. Y él estaba acostado en la cama. Por eso se le descargó. Den panel con suerte. Gracias, macho. Nada. Dame ahí, Chichi, por favor. Ya, ya terminamos de desayunar ya en Barcelona. Sí, el reciro va a pasar. Y a ver dos perros fugas que se abrieron entre todo el mundo. Usted ha cobrado su recibo. No, pues hay que decirlo, las cosas buenas, las cosas malas. Un desayuno bastante fuerte. Literalmente. Mira, mira para acá, mira para acá. Se pidieron dos postres. Este, Chichi lo dejó a la mitad. Y este, Chichi lo barrió. Se abrió tremendo fuego al desayuno. Se dieron un par de verdades. Un par de verdades que teníamos guardado, me deciste. Chichi no hubiera ganido. Esto no hubiera tenido sentido, mi gente. Lo repito. Chichi no hubiera ganido. Esto no hubiera tenido sentido. Chichi va brincando en la calle rumbo al taxi. Ah, dime, parce. Rompe adelante, Chichi. Es la buena, parceiro. Rompe adelante, Chichi. Mira, va a grabar el animal ahí. El taxista es colombiano. Hola, Diego. ¿De dónde usted es jefe? ¿De Galicia? De Medellín. De Medellín. De Medellín, papi. Dime el animal. Dime. Dime. ¿Dime el animal? ¿Dime el animal? ¿Dime el animal? Vale, Victor. Eso ya. Toda la enchufa. Vale. ¿Tienes tu? ¿Cuántas se grande? ¿Verdad? Siete. Siete. Siete, siete. ¿Siete, siete? Sí. Gracias a este hombre, todo ha sido posible aquí. De verdad, bro. Gracias por todo lo que está haciendo. A usted, hermano. Encantado. Aquí, Henry. El crack. Me gusta. Estaba oscuro poniendo reto. ¿Tú ganas? Cinco. Cinco campeonatos. En Wembley. Pero esta Champions es todo muy bueno también. Un día, un día de partid. Ahora por aquí entramos. ¿Y con ese cerdo, Héctor Mesa? ¿Eh? ¿Te faltó? Fue el... Sí, pero es que lo dejó por acá. Y después... Tengo una pregunta. Dime si no es así. ¿Es así? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El vestuario está ahí. No, 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 no. ¡Chau! Traigan entrevista, traigan entrevista. Venís al equipo del partido. ¿Qué tal el partido? Estuvo bien. Gracias a todos lejos. He sido el equipo. Hacer un buen trabajo. He ocupado muy muy calentivo. Estuve muy bien en la zona defensiva. Agradecerle a Ansu por la asistencia que me dio. Me dejó liderar solo con el portero, pero bueno, pude hacerlo bien y marcar la definición. Gracias a todos. Gracias a ti, brother. Gracias a ti. Nos esperamos más de Champions. Disculpe, ¿el de blanco? ¿La preguntita? ¿La pregunta va a mí? Nada, la verdad, eso no es lo que estamos enfocados ahora. Estamos enfocados en el partido partido. No, porque ese es el Cholo. Estamos enfocados en el día a día. Fue un buen trabajo de todo el equipo. Más adelante eso se hablará en privado y les vamos a conocer. Gracias por todo. ¿Y dónde están saliendo? Claro, gracias, porque esto es un sueño completo. Ahora salimos aquí. Pero hay más presión que el ladino. Estoy lleno de gente. Hay presión. ¿Ese es mío? ¿En un penalti? No, diferente al Bayhul. Nooo. Diferente, papi. ¿Cómo está esto? Diferente, diferente. Fue de la cámara para que hagas una poco. ¿Sabes cuántas bolas en esa hora? Pase, Cholo de Kalpzi y todo, con la total 90. ¡Madre mía! ¡Jajajaja! ¡Con pala! ¡Con poli! ¡No! ¡Traneto! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Más susto! ¡Hay cositas! Son 3 o 4 ¡Vamos! ¡Vamos! 3 de la mañana y el consulter anda con los pines sueltos no humeó y anda agresivo cualquiera ¡Vamos! 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 Estamos en París tremendo perro frío que hay aquí aquí están pequeños ¡Oh! Estamos al lado de la torre aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saluda la cámara! ¡Vito el table! ¡Ahí estamos! La torre unas palabreas cerca de la Torre Ifedo ¡No vamos! Hasta ahora mismo, hasta ahora mismo el frío más fuerte que he sentido es este tanque ¿Qué vas a comer? agua cuidado precio cuidado precio bueno piquete tenemos un integrante nuevo un integrante nuevo piquete dos integrantes nuevos ¡Bless you! dos integrantes nuevos piquete piquete ¿tienen algo para aportar? ¿tienen algo para aportar? ¿tienen algo cuando llegaron? nada para aportar para hacer lo mismo que para hacer lo mismo que iba hasta la torre a tumbar con el flor duro a partido de Weibo traemos un flow diferente a partido y es cuando vengo cuidado no me voy a ir para atrás si voy a ir para atrás si voy a ir para atrás me quedo mi gente estamos llegando al Airbnb bueno mi gente también a partido de Pring PSG Nisei me veo un buenito de Messi porque le enseñaron el balón de oro y bueno voy a darme doble te veo doble de Messi oh my god la tarde lo que no lo que no te veo gracias gracias te veo qui oh qué Aquí está el 9 Víctor Seguimos mi gente, hoy vamos a hacer unas sesiones de fotos para la torre, ¿sabes qué? El internet tiene que estar prendido, pero todos tenemos por debajo porque nos tiramos un sobre todo por arriba, aunque creo que parezca un entrenador de fútbol Parece que cuando abrió se tiró a entrenar No, 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 se va a ir el éxito, se va a ir el éxito No, 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 no tengo frío ninguno Yo tampoco El gordo se tiró, el café está pasando No, pero sabemos tu cama, tú tienes la cama exterior Ahora mira, explotamos, se ha quitado el abril No, esto es un proceso complicado Mira ahí la gente en medio de la calle Mira los mechones ¿Cuántos pies? 6, ¿no? 6 Espera ¿Eso es más grato, eh? Cuando digo 8, yo digo 5 5, 1, 5, más grato 6 pies Mira, te voy a dar 10 euros No, papi 30 euros 30 euros 30 euros Uh, ¿qué pasa? ¿Cuánto me llevas? Oye, Mugu Bueno, dame 27 27 27 A él le cobraron ver 10 euros por 3 torres Ayer, ayer, 3 torres 10 euros 5 torres 10 euros 5 torres 10 euros Ayer 5 torres 10 euros Yo tengo el video Compra otro más Compra otro más Ah, que te va a dar otro más ¿Otro más? No, que compres otro más Dorada, Dorada Dorada Sí, por ahí es Dorada Hey, gracias, Mugu Hey, Mugu ¿Tú eres mejor? ¿Tú eres mejor? Hey, tú eres mejor ¿Qué compras otro más? ¿Qué compras otro más? Te compras 7 Todo el mundo está volviendo Y yo estoy cocinando Yo estoy cocinando Yo estoy cocinando Y todo el mundo está volviendo Acerca a pagar la pagarla Yo estoy cocinando Las carnes aquí Estamos en París En París Y hoy estamos cocinando Porque nos vamos a gustar temprano Porque mañana queremos aprovechar el día Y ya vamos a comer aquí en la casa Vamos a comer en la casa Y después les enseño como que voy a poder Ya tenemos todo cuadrado El plan está hecho En 20 minutos por ahí La Mona Lisa está saliendo por la puerta de atrás No él Me la pasa, me la pasa Me la pasa Me la pasa Se la paso a la visto Y Alexa como es la más noble Y que nadie se espera de hacer las faches Es la que corre con la Mona Lisa Ellos no van a tomar Selección de fotos gente en el lugar el pinguero está bueno le voy a decir gente de la cuánto está la temperatura y 39 pero mira con el clima como estado sea lluvioso y le tomé en 12 minutos saliendo de madrid y saliendo de parís y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!